Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aparece el Bici Torre, Santa Clara, vestido de blanco, con una vea azulada, con algo de azul en el pantalón de su cintura hacia la rodilla, en medias azules. Ahí está el equipo, el equipo. Unos vestidos de negro, haciendo estilo en este día, haciendo mucho estilo en este día. Nosotros nos seguimos presentando como centro normático. Saludos a Unión. 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 Saludos a Unión.